Yo, dímelo Soto, dímelo Calix, póngale mente, póngale mente Aquí ya estamos en el prato del dinero Nos hemos vuelto como tu paqueteros Tamo en Tamos dinero, dentro de ustedes de parandulero Yo gastando y gastando y tu cuesta en cero Ponte a facturar, deja tarde paquetero Y lo he desde mi lado, de macoco no tolero Suéltame compañero, deje de llevar mi vida El yo tu rula es controlando la avenida Tu jeba conmigo se va y te la mando venida El Eric for the Bucky con la tarjeta vencida Cuanto están pagando para que tu hables de mi A tu diligencia, mejor pote pa' ti A tu gata, yo la gato y ahora quiere repetir Llevo a la discoteca, tienes que darme el VIP Cuanto están pagando para que tu hables de mi A tu diligencia, mejor pote pa' ti A tu gata, yo la gato y ahora quiere repetir Llevo a la discoteca, tienen que darme el VIP Llevo a la discoteca, muerta del dinero Se hemos vuelto como tu paquetero Andamos atrás del efectivo, mirando la chiquera Estamos controlando la calle, se que ande por la acera Y ella en el que tu no vi, me dijo que esta soltera Y yo no la chanceo, si ella viene y se me encuerda Los dos bolsillos como pera, pregunta si soy chipeada No bulto, es que facturo mucho dinero Guardo la pera y maleta, tú lo que andas de fequero Quillao, y yo facturando dinero, enero Lo mío real, lo de ustedes caramelita Un culo diferente, repito, sí señorita Y un poco de malas que lo están haciendo filita Es que ven como que los bajan las paquitas Pasamos el caminero, nos hacemos gastos como tu paquetero venture TAMUEN, CASH, 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 CASH Dímelo Calix Capturando Cash Cash 24-7 de noche Solo Cash Póngale mente, póngale mente Llegó Soto junto a Calix La bestia Dímelo será el fin